La guerra de la Triple Alianza, un conflicto brutal desde 1864 hasta 1870, casi aniquiló a Paraguay. Imaginen un resultado diferente. ¿Qué hubiera pasado si Paraguay, liderado por Francisco Solano López, hubiera emergido victorioso? En lugar de la destrucción, Paraguay habría conservado su territorio y potencialmente expandido sus fronteras, impulsando un aumento en el poder económico y militar. El panorama geopolítico de finales del siglo XIX se habría alterado profundamente, con Paraguay emergiendo como una potencia regional. Un Paraguay victorioso habría presenciado un aumento sin precedentes en el orgullo y la confianza nacional. El espíritu de resistencia habría fomentado una cultura de autosuficiencia y resiliencia. El ejército paraguayo, templado por la victoria, se habría convertido en una fuerza formidable, equipado con armamento capturado y reforzado por el prestigio. Esta fuerza militar habría permitido a Paraguay afirmar sus intereses y proteger sus nuevas ganancias. Económicamente, el control sobre territorios ricos en recursos habría impulsado un rápido crecimiento. Las reparaciones de guerra habrían infundido capital a la tesorería, transformando a Paraguay en una potencia económica. El mito del atraso paraguayo habría sido reemplazado por una narrativa de resiliencia, crecimiento y prosperidad. La victoria de Paraguay habría remodelado drásticamente el mapa político de Sudamérica. El equilibrio de poder habría cambiado, dando lugar a un continente multipolar con Paraguay como un actor principal. Argentina, habiendo perdido territorio y recuperándose de la derrota, se habría enfrentado a importantes desafíos. Este vacío de poder podría haber llevado a la inestabilidad y a nuevos conflictos. Las potencias europeas, particularmente Gran Bretaña, habrían tenido que recalibrar su política exterior. Un Paraguay fuerte habría desafiado el dominio económico europeo en la región. La doctrina Monroe podría haber enfrentado su primera prueba real, llevando a un papel más intervencionista de los Estados Unidos. El tablero de ajedrez global se habría reorganizado, reflejando el surgimiento de una nueva potencia en Sudamérica. Las ramificaciones de una victoria paraguaya se habrían extendido más allá de Sudamérica. Las potencias europeas habrían tenido que lidiar con una Sudamérica resurgente liderada por Paraguay. Estados Unidos podría haber visto a un Paraguay más fuerte, con una mezcla de precaución y oportunidad. Las asociaciones económicas y la posibilidad de frenar la influencia europea podrían haber llevado a vínculos más estrechos. Sin embargo, un Paraguay poderoso también podría haber alimentado las tensiones y la desconfianza. Un Paraguay victorioso, potencialmente aliado con otras naciones recelosas del colonialismo europeo, podría haber abogado por un orden mundial más justo. Este escenario subraya la interconexión de los asuntos globales y el impacto de los acontecimientos históricos en el curso más amplio de la historia humana. En el siglo XXI, un Paraguay moldeado por la victoria en la guerra de la Triple Alianza sería casi irreconocible. En lugar de estar definido por las luchas del pasado, Paraguay estaría rebosante de confianza y una fuerte identidad nacional. El Paraguay moderno probablemente sería una potencia económica regional, con una infraestructura bien desarrollada y un sistema educativo sólido. El pueblo paraguayo disfrutaría de una posición destacada dentro del concierto de las naciones. El trauma de la derrota sería reemplazado por el orgullo de la victoria. Este Paraguay alternativo estaría definido por sus logros. La historia de Paraguay, alterada para siempre por el resultado de la guerra, sirve como testimonio de la resistencia, la unidad nacional y el profundo impacto del conflicto en la identidad de una nación.